Los Lions En movimiento No, 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 no Yeah, yeah Uh, uh, uh Ayer ya pasó Hoy me decidí A tener valor A confiar en ti Ayer te ciencié Tal vez me reí Y en qué mal volvió Pero en ti volví Tú cambiaste mi corazón Con tu mano yo sé que voy Me diste una nueva razón En todo tiempo contigo estoy Aunque quieran derribarme No van a poder detenerme Con su sangre logró comprarme Y seguiré con él por siempre Muchos daban mi vida por quiebra Murmuraban que perdí la guerra Pero mis progresas que hoy se alegran Porque si me dirigen la piedra Sigue siempre hacia adelante No desviendas de los errores Yo vine para rescatarte Ayer ya pasó Hoy me decidí Y a tener valor A confiar en ti Ayer te ciencié Tal vez me rendí Y qué mal volvió Pero en ti volví A pesar de que iba cayendo A pesar de que iba cayendo Y ya todo estaba perdido Tu amor iba sosteniendo Cuando mi alzer estaba herido Sigue siempre hacia adelante No dependas de los mejores Yo vine para rescatarte Ayer ya pasó Hoy me decidí Y a tener valor A confiar en ti A confiar en ti Ayer te ciencié Tal vez me reí Y qué mal dolió Pero en ti volví Tú cambiaste mi parecer Antes no te podía creer Solo andaba al retroceder Me enseñaste cuestión de fe De tu mano lo voy a lograr No me cansaré de accionar Juros que voy a derribar Ayer ya pasó Hoy me decidí A tener valor A confiar en ti A confiar en ti Ayer ya pasó